Bien, momento ahora en este segundo bloque de hacer una referencia al cooperativismo porque el primer sábado de julio, año tras año, se conmemora el Día Internacional precisamente de esta forma tan particular de vivir, podríamos decir, porque trasciende aspectos que son económicos, va para lo social, en definitiva para todo lo que implica el accionar del ser humano. Por eso saludamos a Sebastián Tonelli, un hombre más que conocido acá en Río Cuarto, en la zona, en la provincia, en todo el país. Gracias por la atención de invitarme a este programa. Hombre del cooperativismo, si los hay. Bueno, yo humildemente lo digo, cumplí este año 50 años de militancia. 50 de militancia, bueno, está todo dicho. Desde la caja de crédito. Claro, claro. Bueno, emociona, emociona. Emociona porque han transcurrido tantas etapas y tantas políticas nefastas que no nos han permitido desarrollar a pleno, porque el movimiento tiene un contenido social muy importante, entre ellos justamente buscando que integradamente la humanidad se conduzca a distribuir mejor la riqueza, no pobreza, defender el medio ambiente, la participación activa de las mujeres en todo este estado, tener lo propio, no es lo mío y lo tuyo, sino lo nuestro, hablar de lo nuestro siempre, tanto que potenciado el planeta con todos los recursos que tenemos, hoy tenemos más de mil millones de habitantes sin tener alimentos. Y el 50% de la población equivale al patrimonio de unos 60 personas. Entonces ahí tenemos una política neoliberal que ha avanzado a ultranza de las necesidades de las personas que producen y conducen y están permanentemente activos para acrecentar sus ganancias. Ahora, Sebastián, hablar de tus 50 años, siempre hacemos la referencia, tuteamos a los entrevistados cuando tenemos una relación de confianza y respeto, lo decimos por las dudas, pero tus 50 años de militancia, del cooperativismo, cuando haces un corte y ves a la Argentina hoy, porque hablar de cooperativismo implica hablar de actualidad, de gobiernos, de patria, nación y estado, ¿cómo ves hoy al país? Bueno, yo creo que lo que hablábamos recién se verifica también en lo nuestro, ¿no? A través de... esta gente llega al poder por el voto, siempre fueron los que a través de las dictaduras establecieron este tipo de políticas. En esta oportunidad la han establecido a través del voto, engañando a la gente, haciendo una gran estafa, prometiendo lo que no cumplieron, porque todas las cosas que le dijeron a la gente no cumplieron, sin embargo el poder de comunicación es inmenso, el poder de llegada a la gente, ellos, cada palabra que emplean, no son palabras sueltas, son todas estudiadas, de cómo llegan a la gente, cómo penetran la mente, porque es increíble que gente que se ha beneficiado en el otro gobierno, con importantes aportes que ha hecho el Estado Nacional, llamemos las jubilaciones de lo que no había aportado la década de Menem, que habían quedado marginados y le dieron la oportunidad, y tantas otras cosas que han ocurrido. Hoy hay gente que piensa y apoya a este gobierno. Yo te digo, por ahí te sorprende. Hasta uno, no digo que te sobrepase la capacidad de ver las cosas de uno y cómo manejarla para contribuir a derrotar esto, pero realmente sorprende. Los medios han logrado la monopolización. Se ha monopolizado prácticamente, nosotros somos usuarios cautivos de esta política que ha generado la apropiación de empresas vitales, donde el agua, la parte de corriente, la energía, los combustibles, el gas, servicios esenciales de la población, lo que se paga en los peajes y tantas otras cosas, ellos han tomado todas esas empresas y han acordado que eso se actualiza en valor dólar, mientras que a la población la condenan justamente a discutir que tienen que bajar los salarios, siempre va a venir la reforma laboral, es decir, disminuir la capacidad adquisitiva de la gente en una medida que ellos se apropian de todo ese dinero para acrecentar su ganancia y la fuga de capital es presente, porque eso lo vemos todos los días lo que está pasando con los esfuerzos que hace la gente, que no son conducentes con lo que recibe el Estado para producir un bienestar de la gente, por el contrario, sirve para acumular para sus empresas y sus amigos. Sebastián, cuando vos mencionas que cómo es posible que todavía haya gente que apoye este gobierno, nosotros te conocemos y sabemos que sos un hombre respetuoso de la democracia. Por supuesto. Y que, por supuesto, cada argentino tiene todo el derecho. Es el canal que tenemos que seguir nosotros para poner en marcha un proyecto alternativo a todo esto y reconducir el país hacia lo que nosotros siempre decimos, un bienestar para el general de la población. No puede haber gente sin alimentos, no puede haber gente desocupada en este país con todos los recursos que tenemos, no puede haber gente industrial afectada por esta política que de pronto... Yo estoy en una pequeña industria y yo me doy cuenta que la inversión que hace el pequeño industria, la vemos las pymes, se focaliza con un gran esfuerzo y de acuerdo con los empleados porque los capacita para desarrollar su industria. La industria cuando tiene en marcha su producción, directamente tiene que tener también un mercado interno que pueda colocar sus productos. Si vos restringís el poder de consumo de la gente, se restringe el mercado interno, peligra estas pequeñas unidades que representan el 70% del empleo en la Argentina. Y esto es lo que está ocurriendo y más cuando vos liberás el mercado a que ingresen productos subsidiados de los países centrales. Entonces, este asunto que están hablando con Europa, a través del Mercosur... El acuerdo. Va a ser nefasto para el país. Esto tenemos que tenerlo claro. Y yo pregunto en este momento, porque hay una muy buena intención de las pequeñas empresas, porque estamos en contacto, hablan con los empleados, a ver cómo subsistimos. Están haciendo acuerdos para subsistir. Porque ellos también, el que ha tenido un desarrollo de su vida en una pequeña empresa, la ha creado, la ha desarrollado, también le da profundo malestar tener que dejar de hacer lo que ha hecho toda una vida, que ha construido, junto con los que lo acompañaron, que son los empleados también, y también todo el sector de la ciudad que ha comprado sus productos. Sebastián, en este panorama nacional que describís, ¿cómo juega hoy el cooperativismo? ¿Tiene que redoblar los esfuerzos? Porque, digo, no es una situación simple. No, yo te comento, allá nosotros por el año 92, porque las cooperativas por lo general no hemos practicado la participación activa en la política. Entonces definimos, dentro del movimiento cooperativo nuclear del Instituto Moreno de Fondo Cooperativo, que teníamos que hacer activos partícipes en la política y a disputar los espacios de poder. Porque de lo contrario, vos peticionando, peticioná, peticioná, no podías mostrar. La vez pasar, ¿cómo decimos? La vez pasar. La vez pasada pasó que nos quisieron, viste, igualar con las empresas que tienen muchas ganancias. Las cooperativas no tienen ganancias, tienen excedentes. Los que son las cooperativas distribuyen esos excedentes en mejorar la calidad de los servicios y a la vez bajar costos. Que eso es lo que hacemos nosotros en nuestra entidad, que es el Banco Crédico. Pero, lamentablemente, hoy vuelven al tapete y tienen iniciativa de igualarnos, dice, igualar las contribuciones. Esa palabra igual, igualar, significa que vuelven otra vez a la carga contra las cooperativas. Yo pregunto, ¿qué empresa privada en la zona, en la localidad más chica, están a cargo de la energía, el desarrollo del agua, de todos los servicios, de la luz? ¿Qué privado? Ninguno. Son la gente que se acumuló, las comunidades, que acumularon esfuerzos propios, desarrollaron las cooperativas y ellos mismos son los que generan todas las políticas de desarrollo en su ámbito, no solamente en las localidades, sino también en la región. Disculpá la pregunta, pero es muy ingenuo pensar que lo mismo que sucede en las comunas, localidades, en nuestros queridos pueblos, pudiese suceder a nivel provincia, ¿por qué no a nivel país respecto de lo que es el manejo de la energía? Me explico, una mega cooperativa en otras palabras. Suena ingenuo en el sentido de que los dueños hoy de la distribución, la generación previa, bueno, son las multinacionales. Pero lógicamente, pero yo te digo, nosotros en el movimiento cooperativo, ¿por qué nacieron las cajas de crédito? Nacimos porque realmente muchas localidades del interior y en Buenos Aires mismo, pequeños barrios, fundamentalmente, no había financiación. ¿Para qué el emprendedor? ¿Para qué el pequeño que había comenzado su pequeña industria? No había financiación. ¿Qué hicimos los vecinos? Nos fuimos reuniendo, se formalizaron las cajas de crédito, acá en Río Cuarto le hicieron con éxito las vecinales, después nosotros tuvimos una continuidad y fue una forma de manejar el dinero argentino en manos de Argentina. ¿Me entendés? Llegamos a tener antes del golpe de Honganía el 10% del circulante. Todo ese dinero no pasaba por los grandes bancos privados, especulativos, sino que pasaba por el manejo propio de las comunidades que manejaban sus recursos apoyando su desarrollo, de las distintas entidades sociales, de las distintas pequeñas empresas, de los comercios, de las personas que estaban con créditos accesibles a las amas de casa, a los obreros, empleados. Esa fue la finalidad. Sin embargo, el poder de estos que están hoy en el poder ideológicamente enfrentados con nosotros fueron los que propusieron a través de la Fuerza Armada el golpe de Estado y aplicar las políticas liberales que después nos quisieron desfenestrar. No pudieron. A pesar que en la dictadura de Videla nos condenaban a no subsistir más, desaparecía el sistema financiero y un movimiento cooperativo. Pero la gran fuerza, el potencial, las convicciones de nuestros dirigentes, empleados, funcionarios y las masas societarias pudimos toarse el brazo Martín y Dios haciéndole definir a la CAL, te acuerdas que eran las tres Fuerzas Armadas, que la forma cooperativa estuviera presente en el sistema financiero. Y hoy estamos presentes con la misma tónica, con el mismo esfuerzo y desarrollando la cooperativa en función de los beneficios de la cantidad de asociados que ocupamos más de un millón y que llegamos a miles y miles de pymes con nuestros servicios que no tienen los bancos privados. Está clarísimo, esa es la síntesis Sebastián, respecto de lo que es el alcance de las cooperativas hoy en la Argentina. Muchas gracias, el tiempo siempre es poco en tele, nos quedan más cosas para hablar Agradezco muchísimo, yo te voy a dejar la declaración del Instituto, donde dice Otro Mundo es necesario si realmente cambiamos este sistema nefasto que obliga a una exclusión social fenomenal en este mundo e inclusive la apropiación de las reservas esenciales del planeta y todo lo que conlleva con eso. Perfecto, de nuevo, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar para seguir charlando, entre otras cosas, cooperativas que se recuperan con relación a empresas que cierran y tantas otras cosas más. están sucediendo y en buena hora que sucedan. Perfecto, gracias Sebastián. Un gustazo, como siempre.